Hola familia, gracias por acompañarnos en una aventura más. Hoy estaremos recorriendo la zona de las Termas de Chillán, un complejo turístico ubicado en la comuna de Pinto en la región del Ñuble, Chile. Está ubicada en las faldas del complejo volcánico Nevados de Chillán en el sector de Vallehermoso. Tomamos la ruta N55 camino a las Termas de Chillán, sector Lastrán. Durante el recorrido pudimos apreciar un estratovolcán activo, el volcán Chillán Nuevo, a una altura de 3.186 metros sobre el nivel del mar. Durante toda la ruta se van a encontrar muchísimos atractivos. Hay tiendas, parques, hoteles y muchísimas cabañas donde hospedar. Y el ciclismo es una de las actividades predilectas en este lugar. Y para poder disfrutar plenamente de todos los atractivos turísticos de la zona, decidimos hospedarnos en el Gran Hotel Vivo Montaña. Por acá le estaré dejando la dirección, le dejé la página web y donde pueden agendar su visita. Nosotros agendamos a través de Booking.com y nos encantó la presentación que tienen, las fotos del lugar y realmente pudimos constatar de que todo lo que ellos ponen en su página web y todo lo que ofrecen es lo que verdaderamente uno disfruta cuando llega allá al hotel. Durante tu estadía en el hotel podrás disfrutar de wifi gratis, bar y restaurante con cocteles y gastronomía del autor e incluso hay menú disponible para niños. Puedes disfrutar de tinajas, masajes, sauna, spa e incluso puedes arrendar bicicletas tanto para niños como para adultos para realizar tus paseos. En el hotel puedes disfrutar de todos sus locales, de sus terrazas, jardines, de la piscina, de las tinas calientes y masajes para poder tener una estadía plena. Puedes realizar deportes y cuentan también con algunos juegos de mesa. Nosotros nos decidimos por una habitación suite de un ambiente con cama king y tina de baño ideal para dos personas. Todo súper confortable y qué les puedo decir del trato de las personas que trabajan acá también súper bueno. Nos han atendido de maravilla, nos hemos sentido muy bien. Ahora mismo les cuento que vengo de una sección de masajes. La sección de masajes fue espectacular. De verdad, yo tomé un masaje relajante y fue muy, muy, muy buena la experiencia. Era mi primera vez tomando un masaje y, bueno, qué les puedo decir. Salí totalmente relajada. En el recorrido que les fui dando, yo creo que les mostré el baño, todo. Todo está dentro de la misma habitación. Y acá más o menos tienen una venta. La cama está súper cómoda también, muy confortable. Ese sillón de ahí me encantó. Me recuerda a los sillones de Cuba. Tenemos un buen televisor y miren esto qué curioso. Donde han montado el televisor. Como si fuera una obra de arte, una pintura. Si se fijan, tenemos un lavamanos o lavabo, no sé cómo le llaman, doble. Nosotros siempre habíamos querido tener eso, doble. Tenemos un secador que funciona súper bien también. Bueno, familia, ¿y qué les puedo decir? La experiencia acá ha sido maravillosa. 100% recomendado este hotel. Le voy a dejar en la descripción cómo lo pueden encontrar. Para que, si se mueren también, puedan venir acá. De verdad que está buenísimo. Está muy céntrico. Ahí mismo está la carretera como la principal. Y los accesos a los lugares turísticos es bastante fácil. En pocos minutos se puede encontrar todo. Así que si quieren compartir, por ejemplo, con su familia, el que tiene niños, el que quiera venir con sus amigos, también es una opción, pero muy, muy entretenida. Y la van a pasar súper bien. La atención es especial. Y como parte de nuestro recorrido por la zona, quisimos adentrarnos un poco por sus caminos y conocer de la magnífica naturaleza de este lugar. Nos recomendaron visitar la cascada El Velo de la Novia, que se encuentra ubicada en todo el sendero aproximadamente en el kilómetro 74 del Camino de las Termas de Chillán. Esto te lleva directamente a la caída de esta cascada. Y es un paseo de complejidad baja de aproximadamente dos horas de duración. Y otro de los atractivos turísticos de la zona es el Bosque Encantado de Chillán. Este es un parque mitológico en el que se puede caminar en medio de un bosque habitado por seres extraordinarios. Esta es una experiencia visual y auditiva donde se puede conocer sobre diferentes seres de la mitología. La posibilidad para recorrer este circuito es sobre una pasarela en medio del bosque habitado por estos seres mitológicos. Durante todo el circuito, el cual se puede realizar en unos 10-15 minutos aproximadamente, podemos disfrutar de más de 50 figuras mitológicas. Al momento de nuestra visita, el precio de la entrada era de 6.000 pesos chilenos para el público general y para los niños un poco menos. Así que si viajan con niños, creo que es una opción que deben de considerar, porque igual van a pasar un momento muy entretenido. Durante el recorrido, fui capaz de identificar algunos pocos personajes, creo que los más famosos. Hay otros que no tenían ni idea de que existían. Por ahora ya va siendo tiempo de despedirnos y decir adiós. Solo esperamos que hayan disfrutado de este video, tanto como nosotros disfrutamos del recorrido. Si te ha gustado el video, por favor apóyanos con un like y suscríbete al canal. Estaremos subiendo más contenido próximamente. Un beso grande y miles de bendiciones. Chao.